Hoy se publicó en el boletín oficial la resolución del gobierno nacional que habilita más actividades en el marco de esta cuarentena que está por finalizar su etapa vigente y como decíamos habilita más actividades en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Son actividades por ejemplo como los bares, restaurantes, siempre con mesas al aire libre, actividades que en algunos casos por habilitaciones municipales ya habían comenzado a trabajar. También son el tema de los gimnasios en espacios abiertos, en espacios al aire libre, también quedan oficialmente habilitados a partir de esta decisión administrativa que publicó hoy el boletín oficial. Hablamos de la provincia de Buenos Aires, la resolución es nacional pero incumbe a la provincia de Buenos Aires. También la posibilidad del regreso de los trabajadores y las trabajadoras en los hogares, en la actividad de las casas particulares que se desempeñen en un único hogar, es decir, con estrictos protocolos pueden regresar entonces formalmente a trabajar en la decisión que ha tomado el gobierno nacional y que fue publicada hoy en el boletín oficial. También se habilitó el regreso a las personas que trabajan en la construcción privada y de esta manera podrán retomarse las obras ya iniciadas, la construcción de viviendas multifamiliares y las obras que se desarrollen en los distintos parques industriales.